hola chicos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en este caso vamos a hablar de impulso y cantidad de movimiento lineal vamos a empezar con las fórmulas tenemos la fórmula de impulso impulso es igual a fuerza por tiempo este tiempo es el tiempo que dura el impacto tenemos también la fórmula de cantidad de movimiento cantidad de movimiento se coloca con la letra p y va a ser igual a masa por velocidad y tenemos también la fórmula de variación de la cantidad de movimiento donde tenemos que la fuerza por el tiempo es igual a la masa por la velocidad final menos velocidad inicial o escrito de otra manera sería el impulso va a ser igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial veamos un ejemplo en este caso tenemos un objeto de 3 kilogramos que es movido por una fuerza y adquiere una aceleración de 0,5 metros sobre segundos al cuadrado si el impacto duró 3 milisegundos cuál es el valor del impulso entonces colocamos los datos tenemos masa de 3 kilogramos tenemos la aceleración y el tiempo sabemos que son 3 milisegundos lo que es lo mismo 3 por 10 a la menos 3 segundos y vamos a calcular el impulso simplemente tomamos la fórmula en este caso nuestra fuerza va a ser igual a nuestra masa por nuestra aceleración recordemos esta fórmula de las leyes de newton y tenemos entonces que la fuerza es 1.5 newton luego el impulso va a ser simplemente esta fuerza 1.5 newton multiplicado por nuestro tiempo y sería entonces 4,5 por 10 a la menos 3 newton por segundos esta sería nuestra unidad de impulso veamos otro ejemplo en este caso tenemos un cuerpo de 850 gramos que se mueve con una velocidad de 7 metros sobre segundos y golpea a otro durante 1.2 milisegundos este otro se encontraba en reposo vamos a calcular entonces el impulso y la fuerza promedio primero colocamos cada uno de los datos que tenemos sustituyendo aquí en el tiempo 1.2 por 10 a la menos 3 segundos porque nos dieron el valor en milisegundos y lo que vamos a calcular entonces en este caso es nuestra cantidad de movimiento inicial y nuestra cantidad de movimiento final nuestra cantidad de movimiento inicial en este caso es 0 kilogramos por metros sobre segundos porque como podemos ver se encontraba en reposo y al multiplicar por 0 pues todo se hace 0 en el caso de nuestra cantidad de movimiento final sería entonces la masa por la velocidad y obtenemos este valor que está acá 5,95 kilogramos por metros sobre segundos entonces para calcular el impulso simplemente nos quedaría restar ambas cantidades y lo obtenemos para el caso de nuestra fuerza simplemente despejamos de la fórmula de impulso y obtenemos entonces que nuestra fuerza va a ser a igual al impulso sobre el tiempo entonces sería 4.958,3 newton veamos un último ejemplo tenemos sobre una superficie plana se golpea una pelota que se encuentra en reposo con una fuerza de 45 newton hacia la derecha en dirección horizontal durante 0,0015 segundos si la masa de la pelota es de 0,18 kilogramos cuál es la velocidad después del impacto primero colocamos los datos y luego vamos a utilizar la fórmula de variación de cantidad de movimiento tenemos entonces que sustituir cada uno de los valores tenemos el de la fuerza tiempo masa y el de la velocidad inicial porque sabemos que se encontraba en reposo simplemente tendríamos que despejar que este 0 lo podemos eliminar el 0 que se encuentra al final luego este valor 0,18 kilogramos que es la masa lo pasamos a dividir y de esta manera obtenemos que nuestra velocidad final sería 0,375 metros sobre segundos al cuadrado bueno chicos esto fue todo por este vídeo tutorial espero que todo haya quedado claro recuerden que pueden comunicarse conmigo si hay alguna duda o alguna pregunta nos vemos en la próxima